Me diste a mí, cuando nadie me vio, me apaste a mí, cuando nadie me ama. Me diste a mí, cuando nadie me vio, me apaste a mí, cuando nadie me ama, y me diste el hombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me diste el hombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida. Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, me amaste a mí, me diste el hombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Me amaste a mí, 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 me